Bien, y para profundizar en este asunto contamos con Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores, portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Socialista e impulsora de esta iniciativa. Un fuerte aplauso para ella. Trinidad, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Bien, el texto que se ha aprobado en el Congreso no reconoce el Estado de Palestina, sino que insta el Gobierno a que lo haga. Algo que para muchos ha parecido insuficiente, para otros excesivo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que hemos dado un paso muy importante hacia adelante para impulsar el que Israel y Palestina se sienten a negociar y queden de acuerdo finalmente en lo que es el Estado de Palestina. Me parece importante el que por primera vez todo el Parlamento, todas las fuerzas políticas, se hayan unido para votar un texto de reconocimiento. Y es al Gobierno a quien le corresponde hacer dicho reconocimiento. Pero es muy importante el consenso, el acuerdo y el que hayamos dejado todos un poco de lado nuestras posiciones iniciales para poder lograr esa unanimidad. Yo creo que tiene una gran fuerza. Sí, pero ¿por qué el texto aprobado no incluye un plazo para reconocer el Estado palestino? Porque, yo digo porque hay quien se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la situación actual y la de hace 15 días, por ejemplo? Bueno, porque es verdad que se tienen que sentar en la mesa de negociaciones. Tenemos que ver exactamente cómo avanzan esas negociaciones. Hay que ver también que otros países, sobre todo en el ámbito europeo, hagan el mismo reconocimiento. Y, por tanto, poner plazos cuando lleva ya tanto tiempo el conflicto, realmente es muy complicado. No podemos decir que lo reconozcan dentro de un mes. Bueno, pues tenemos que ver cómo se avanza en las negociaciones para ver qué realmente se cumplen los requisitos, ¿no? Pero no era lo más importante. Yo creo que lo importante es que las opiniones públicas de los diferentes parlamentos, de los diferentes países y que los diferentes parlamentos nacionales puedan avanzar para que haya una formación de una voluntad política a nivel internacional que obligue ya a las partes a llegar a ese acuerdo definitivo. ¿Y por qué es necesario hacerlo ahora? ¿Qué se debe esta corriente europea de reconocimiento del Estado palestino que ha hecho que Suecia reconozca al Estado palestino, que el Reino Unido e Irlanda se encuentren en un proceso bastante similar al de España o que Francia lo debata la semana que viene? Pues por una sencilla razón, porque ya en noviembre del 2012 votamos afirmativamente que Palestina ingresara como Estado observador en Naciones Unidas. Ahora hay un gobierno de unidad en Palestina bajo el liderazgo, bajo la presidencia de Mahmoud Abbas, cosa que antes tampoco existía, no había un gobierno de unidad en toda Palestina. Las conversaciones de paz están bloqueadas. El cuarteto ya se ha agotado su esquema de funcionamiento y de presión para las partes y hay una gran inestabilidad en Oriente Medio. Es como que realmente en este momento, es como ahora o nunca, sobre todo también porque Israel sigue aprobando asentamientos en territorios ocupados. Es decir, se dan toda una serie de circunstancias, algunas positivas, como es el reconocimiento en Naciones Unidas, y algunas negativas, como es se nos está agotando el tiempo, las dificultades son cada día mayores. Tenemos que presionar para que se sienten a negociar. Bueno, a tener de lo que has dicho, de que se siguen aprobando asentamientos, una de las razones probablemente por la que es urgente el reconocimiento del Estado palestino es porque si Israel sigue extendiendo su ocupación, pues al final no habrá un terreno efectivo donde establecer un Estado, ¿no? Quizá también es una de las razones que nosotros estábamos dando, ¿no? Efectivamente, si se aprueban asentamientos en territorios ocupados, llegará un momento en que el propio Estado de Palestina no sería viable. Y por eso creemos que ya no podemos esperar más, que la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo de presión muy fuerte. Por eso tampoco no podemos poner plazo a que lo haga el gobierno español, porque tiene que ser la comunidad internacional en su conjunto quien con su fuerza pueda lograr el que finalmente se den todas las claves necesarias para que haya Estado, que tiene que haber un acuerdo sobre la capital, un acuerdo sobre las fronteras, un acuerdo sobre los refugiados, y por tanto todo eso tiene que ser negociado. Como hemos mencionado antes, en el texto final ese que se ha aprobado ya en el Congreso se ha suprimido un párrafo que proponía reconocer Palestina si la negociación se demoraba injustificadamente. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, para mí, como la política es en esencia acuerdo, pacto y transacción, yo defiendo el acuerdo al que hemos llegado, porque si no hubiéramos cedido cada uno en algo, no hubiéramos podido aprobar ningún texto. Por tanto, a algunos partidos, a algunos grupos políticos les parecía que era claramente insuficiente, pero a otros les parecía que era demasiado, que íbamos muy allá. Bueno, finalmente, después de un debate intensísimo durante cuatro días, hemos conseguido aprobar algo tan importante, tan claro y tan sencillo, como es que el primer punto, diga, el Congreso de los Diputados insta al gobierno de España a reconocer al Estado de Palestina. Eso es lo importante. Después ya sabemos que hay elementos que condicionan, etcétera, pero eso es lo importante. Tiene un gran valor político, una gran fuerza simbólica y que estemos todos unidos aún más. Este para mí es la esencia de la política, esa capacidad para llegar al entendimiento. Y temió que justo cuando estaba tan avanzada esta propuesta, a raíz del atentado que se produjo en la sinagoga, pues esta votación no se llevará a cabo. Sí, la verdad es que incluso lo hablamos entre nosotros. ¿Es oportuno llevarla hoy o no es oportuno? Porque todos estamos conmocionados por la tragedia. Además, en las circunstancias en las cuales se habían producido los asesinatos, era un atentado terrorista. Y en algún momento todos nos dijimos, vamos a seguir adelante porque no podemos dejar en manos de un grupo terrorista los que habían cometido el asesinato, los asesinos, que condicionen el futuro de todo un pueblo. Y yo creo que fue un gesto también conjunto dentro del Congreso de los Diputados. Es verdad que todos empezamos nuestras intervenciones condenando a los atentados, pero no quisimos que nos embarcara a los terroristas, a los asesinos, la agenda. Y no quisimos que se identificara a todo un pueblo con ese acto de terrorismo que evidentemente tiene que ser objeto de la condena más rotunda y más intensa. Bueno, y por último, Trinidad, quería hacer una pregunta de trascendencia, sin duda. Una pregunta fundamental. Tú has sido ministra de Asuntos Exteriores y, por lo tanto, has visto mucho mundo. ¿Existe alguna cultura en la que sexualmente hablando un minuto y medio se considere una buena marca? Bueno, realmente no he viajado tanto. Pues muchas gracias. Seguiremos recurriendo al mundo ignoto. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para tu niña.